Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Contanos tu Historia con Adri y Liz y nuevamente felices de recibir a un invitado extraordinario que nos viene a contar una hermosísima historia de inspiración y motivación y gracias también de una sola vez al Banco Popular y Desarrollo Comunal que es nuestro patrocinador, cree en este proyecto y siempre está ahí al ladito de nosotros compartiendo valores. Liz, ¿cómo estás? Todo bien, Adri. Yo estaba pensando qué palabra puede caber para el episodio de hoy. Puede ser inolvidable, puede ser cacheteada, total, a los que a veces nos quejamos. Hay varias palabras que cabrían. Ustedes mismos en la casa van a decir, bueno, yo a este episodio le pondría y le ponen un nombre. Porque la verdad es que es un lujo tener a un gigante, digo yo, en el arco decimos un monstruo. Monstruo, definitivamente. A un gigante que por dentro ha desarrollado una fuerza increíble, aun cuando a veces el cuerpo no da, aun cuando a veces la fuerza física no es la misma de todos los días. ¿Qué pasa dentro de él? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Tanta gente que se queja por pequeñas cosas. Nos quejamos, sí, sí, sí. Tanta gente que, ay no, ni siquiera lo intenta, ni siquiera trata, y que se presenta un obstáculo y le dice, no, no, ya no, no. Nuestro invitado de hoy es tan, pero tan especial. Y tiene tanto que enseñarnos, que mostrarnos, que bueno, de una sola vez, démosle la bienvenida a Randall Vargas. El podcast Contanos tu Historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir Bienestar es nuestro propósito. Randall, bienvenidos. Estamos tan felices. Vamos a decir algo de una sola vez y arrancando. Las dos somos tu fan. No, pero... Así, así. Estás rodeado de fan. Pues yo estoy muy emocionado, mi querida Adri, siempre es un gusto verte. Liz, feliz de estar con vos en un programa también, este, y en este proyecto de ustedes. Me siento muy honrado, me siento muy privilegiado y especialmente, sí, agradecido de... ¿Cuál historia contamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué de todo podemos hablar? Muy bien, ¿cómo hacemos para que en 40 minutos podamos hablar todo lo que necesitamos abarcar con vos, que sos una persona extraordinaria, profesional, personalmente, pero especialmente porque tu historia de vida va a ayudarle a muchísimas personas, Randall, que a veces reciben diagnósticos que creen que les van a limitar o que no les van a dejar salir adelante y vos sos un testimonio de que todo, oh, mire, está aquí, en la cabeza, en la mente. Sí, hablar de algún momento en el que X o Y situación te puede ganar es muy válido y puedes sentirte hasta vulnerable, pero sí creo que una de las principales cosas que uno tiene que aprender en la vida que es tan espinosa a veces, que es tan complicada, es decirle al cuerpo que no se manda solo. Hay algo que está por encima, aunque tu cuerpo sí te puede decir ya no doy más porque comienza a traicionarte, comienza a jugarte mal en tu cabeza. La cabeza es la que va a decir cómo va a mandar en todo y eso me parece que es clave y eso uno lo aprende con el paso del tiempo. ¿Te parece si antes de hablar de eso, pues recordemos quién sos, verdad? No solamente un periodista deportivo reconocido, director también de TDMAS, sino que también, por supuesto, lo hemos conocido en muchas facetas diferentes. El deporte sigue siendo, digamos, tu ADN. Sí, era mi sueño. Podemos empezar un poco por ahí, por tu historia de cómo llegaste a los deportes, porque entiendo que eras deportista también. Sí, 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 porque existe siempre eso. Era mi sueño, mi sueño desde, mi sueño era trabajar en comunicación, siempre era mi trabajar en comunicación, era estar en el radio, era estar en la televisión, pero sabía que el proceso iba a ser largo, porque tenía que profesionalizarme, entender el medio y todo esto. Entonces, me fui por mi otra pasión, que era la música, para acentuarme en forma, como tiene que ser en los medios, que cuando llegara a sacar un título, X, Y, o lo que sea, periodismo, comunicación, todo esto, ningún profesor me contara cómo era que funcionaba el radio o la tele, sino yo ya saber, porque ya tenía rato de estar trabajando. ¿Cuánta gente no se dedica a estudiar algo y no tiene idea cómo funciona ese entorno? Pues entonces, yo cuando ya saqué y me profesionalicé, ya tenía mucho rato de estar en radio y en televisión. Entonces, di mi salto a los deportes en 2002, cumplí mi gran sueño a partir de enero del 2002 y hasta la fecha, que era donde quería estar. Qué bueno, ¿verdad? Porque, bueno, justamente empezaste a desarrollar tu carrera en medios de comunicación y, bueno, ¿ya estabas casado? Yo me casé. En los noventas. No, yo empecé a, a ver, yo amo el año noventa. Es que es una historia de amor, yo no sé. Yo amo el año, el año noventa, lo adoro porque comienzo a jalar con Angélica, con la baby, que es mi esposa. Después de dos años de que ni me daba a bola y le caía re mal, este, muy normal, este, comenzamos en el noventa y en ese mismo mil novecientos noventa, yo comienzo a trabajar en el radio. Ajá. Entonces, mi vida cambia a partir de que tengo diecisiete años, en el noventa. ¿Cómo hiciste? Si, si, si le caías mal, ¿cómo hiciste para que te diera bola entonces, Randall? Estrategia de seducción con Randall Barca. No, en absoluto. Yo creo que primero, este, nos hicimos muy buenos amigos. Al principio, cuando ella llega al cole, y yo estaba repitiendo séptimo año, es cuando la veo por primera vez y ella de primera entrada, que ella está en su séptimo año, yo estoy en otra sección, este, le caigo mal. Tengo esa, esa virtud de caerle muy mal a la gente de primera entrada. Ay, de verdad. Es que es cierto, suele pasar. Ay, ¿por qué? Con Angélica es testimonio de eso. Entonces, con a baby, pasa séptimo año, yo sí logro pasar ese año. Pero ya la habías visto, vos ya la habías detectado. Por supuesto, desde la primera vez que yo la vi, yo quedé encantada. Ay, dijiste, ella es. Fue así, en flechado. Sí, desde el séptimo año, yo dije, ¿quién es esa chavala? Y uno de los compas más, de las séptimas, séptimos. Porque nosotros estábamos repitiendo, los tres compas estábamos repitiendo. Brillantes. Genios, genios. Y ella, man, era una chavala normal del colegio. Pero había algo que me llamaba poderosamente la atención. Cuando yo paso a octavo año, lógico, ella que es una mujer de paso también a octavo año, este, para variar, yo llegué a ese primer día de clases tarde. Este, la orientadora me dice, Randal, tarde, otra vez. Vas en la sección 8-2, que está ya al final del pasillo. Y entro en carrera, está la profe guía, y lo primero que veo es a... ¡Angélica! Entonces, a partir de ese entonces, le caía re mal. Yo intentaba llegar y acercarme, cosas. Y en todo ese proceso, de todos los años, antes de que me diera bola, me tocó ser un mejor amigo, el paño de lágrimas, porque estaba jalando con otro maquerón tarado, este... ¡Ay, en serio! ¡Qué güey! Y ya, 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 empezamos en mayo del 90. Eso, entonces ya, si no te quedaste más, en tercer año. Sí, en tercer año. ¿Y desde tercer año? Pero yo ya no estaba en el cole. Ah, ya te habías pasado. Pero ya, o sea, lo que quiero decir es que a los 15 años, ustedes empezaron a ser novios a los 15 años. La baby acaba de cumplir 16 años, ella cumple el 16, el 22 de... El 20 de mayo ella cumple años, cumplió 16, y nosotros empezamos a jalar el 22. Y es que este detalle, para que escuchen, va a ser importante un toquecito más adelante, porque vos hablas siempre de una manera maravillosa de Angélica, y ya vamos a contar por qué, porque es tan válido ese amor. El asunto, Randall, es que vos empezás a desarrollarte, y yo digo que uno tiene planes en la vida súper válidos, pero la vida te tenía un plan para el que... No te pasaba por la mente estar preparado, ni nadie lo estaría. Y fue en el 2002. En el 2002. ¿Qué pasa ese año físicamente en tu cuerpo? Es que fue muy curioso, porque en el 2002 yo ya veo cumplido otro gran sueño. Y no soy de ponerme tantos sueños, sino que son metas sumamente específicas, porque cuánta gente no empieza año nuevo y dice, este año me meto al gimnasio, y este año dejo de fumar, y este año dejo de tomar, y este año dejo de equis, y cosas. Es que él es hombre, pero uno dice, este año me meto al gimnasio y voy a adelgazar. Y llegaste a marzo y estás peor de como estabas en noviembre anterior. Cuando la gente se mete tantas metas, objetivos raros, y no los cumple, puede llegar a frustrarse. Yo nunca fui de objetivos de ese tipo. Tenía planes de vida. Mi primer gran plan de vida era trabajar en radio y consolidarme en medios. El segundo era estar al lado de quien es mi esposa y crecer juntos. Poner todo en manos de Dios y crecer juntos. Entonces, para el 2002, yo ya veo realizado ese sueño de llegar a deportes. De llegar a deportes porque entro el 3 de enero del 2002 a trabajar en televisión, en repertel, en deportes. Y ya tenía 13 años de estar jalando y ya teníamos fecha de casarnos en abril del 2002. O sea, era un año importante. Era un año importante. Perdón, en abril del 2003. En abril del 2003 yo me casaba. Bueno, pero era el año de los planes. Pero ya teníamos fecha exactamente. Estaba muy cerquita. Estaba muy cerca. Era el 2002 comenzaba a trabajar en deportes. Casarnos al año siguiente. Y en agosto del 2002, después del Mundial de Corea y Japón, es que me diagnostican. ¿Qué fue lo que pasó? Antes de arrancar el Mundial, yo estaba muchísimo más relleno de lo que estoy hoy. Yo pesaba casi 100 kilos, imagínate. Si no es que sí llegaba a los 100 kilos. Y en cuestión de tres meses llegué a pesar 73. ¿Sin hacer nada? Absolutamente nada. ¿Intencionalmente? No, reventaron unas fiebres ahí de la nada, hipersensibilidad, el dolor músculo-esquelético. Pero de la nada, ¿te apareció? De la nada. Cuando decí tu olor, ¿cómo describínoslo? Sencillo, estás acostado y nada más estás tirado porque no puedes ni siquiera cambiarte de posición. No aguantas eso. Y la hipersensibilidad es que te tocan y sentís una reacción en cada uno donde te está quemando por dentro. Fiebre de 42, de 43, sin explicación alguna. Y en agosto, después de que me pase el mundial y hago todos los exámenes. ¿Y así fuiste al mundial? No, lo cubrí acá, en jornadas durísimas. Yo ese mundial no viajé a Corea. Ese mundial todavía era exclusivo de Repretel. Y se diseñó aquel estadio mundialista, ¿recordás? Pero con todos esos dolores. Había que hacerlo. Te cuento. Te cuento cómo era mi horario en el mundial. En el mundial yo entraba al canal. Yo iba a la construcción de la casa porque estábamos construyendo la casa. Entonces, de Moravia yo me iba para lo más de ayer, donde está la casa, de todos ustedes. Ahí veía todo el proceso de construcción. Me iba en bici para la casa, de vuelta. Entraba al canal tipo dos y media, tres de la tarde. A veces hasta las cuatro porque había partidos toda la madrugada. Y además de los partidos me tocaba con Fabito Escalante hacer el estadio mundialista. Animar el estadio mundialista. Que nos llevaba hasta la madrugada. Yo salía del canal a las cinco y media porque entraba a la radio a las seis de la mañana. O sea, no dormías. Dormía tres horas. Pero y encima, yo insisto, con todos esos dolores. Sí, si la estaba pasando mal. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Pero tenía la fuerza, tenía las ganas, tenía el deseo. Y vamos a lo mismo. En mi cabeza, testarudo para muchos, obtuso, necio para otros. Sí quería únicamente cumplir ese objetivo. Y nada me iba a limitar. Igual no sabía qué estaba pasando. Sí sabía que estaba muy mal. Eso te iba a preguntar porque hasta ese momento lo que tenías era molestia, las temperaturas, la hipersensibilidad, los dolores de cuerpo. Todas esas características, el bajar de peso, pero todavía no sabías, no te habían dado un diagnóstico de qué era lo que tenías. No. ¿Cómo se da eso? ¿Cuándo te dicen exactamente? ¿Cuándo te dan ese diagnóstico? Mi querido doctor Juan Carlos Sánchez, el brillante internista de Dacaja, en ese momento atendía en El Calderón. Lo conozco, por esas cosas de la vida lo conocí. Alguien que había sido tratado por él me da el consejo, lo busco. Me atendió impresionante. Su esposa era directora de hematología en el Hospital México. Entonces con ella coordinamos para ir a hacerme todos los exámenes de sangre. Nunca en mi vida me hubiera sacado tanta sangre como cuando fui a hacer los exámenes. Tuvito tras tuvito. Y darle, y darle, y darle. Porque el doctor fue, y eso lo he dicho antes, fue muy claro. A mí me encantó la forma de ser de ese doctor y aprendí muchísimo de ese valor de decir las cosas por su nombre. Todo tiene nombre y apellido, no le des vueltas al asunto. Randall, para mí usted tiene, o es adicto a las drogas, mal, o tenés sida o tenés cáncer. Porque no te voy a decir que tenés una anemia, y luego nos vamos a encontrar un paquete más complicado. Entonces para mí vamos a irnos a lo más extremo, y vamos a comenzar a descartar hasta que lleguemos donde estás. ¿Adicto a las drogas, no? No, no para nada. ¿Sí, sí, sida, el virus, no? No, y cáncer tampoco. No había ningún problema a nivel de cáncer. Pero encontramos esto que hace, ya que son 20, 21 años, ¿no? El diagnóstico. Cambió mucho el país en 21 años a nivel de tratamientos. Porque para entonces era mínimo lo que podían hacer. Lo que se hacía aquí hace 21 años, pero un problema como el mío, era, y me lo dijeron tal cual, Randall, con el problema tuyo, que es esclerosis sistémica progresiva, no hay nada que hacer. Y esta variante del lupus sistémico eritomatoso que tenés, no hay nada que hacer. Lo que te vamos a ayudar es con especialistas para el tránsito esofágico que te está molestando y estaba muy deteriorado, había problemas con el pulmón derecho, vas a ver a esta persona por el pulmón, lo que te está pasando en el corazón te lo va a ver tal persona, el tránsito esofágico te lo va a ver tal otra, y luego la cantidad de medicamentos que me podían ayudar. En el Banco Popular, impulsamos y creemos en sus metas y objetivos. Comuníquese con nosotros y consulte por nuestras opciones de financiamiento y ahorro al 2202-2020 de Banca Fácil, Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Cartón lleno, pero el plan era, yo lo pude asimilar perfectamente. ¿Cómo? Hablando con el doctor, echando un café, hablando con el doctor. Man, esta es la vara. Yo me caso si Dios quiere el próximo abril. Yo lo puedo entender perfectamente. Lo que me estás diciendo lo entiendo perfectamente. Aquí solo hay un gran problema. Es cómo voy a hablar con mi gente. Cómo le voy a explicar a mi mamá, cómo le voy a explicar a mi papá, cómo le digo a mis hermanillos, cómo le cuento a la baby. Lo mejor que puedo hacer es yo afrontarlo de la mejor manera. Esto a mí no me va a sacar ni me va a cambiar ningún plan. Simplemente estoy muy contento porque ya sé cuáles son las reglas del juego. Ya sé cuál es mi cancha. Randa, lo tuyo es esto y vas a tener que jugar de esta forma. Yo quería, haciendo una analogía de fútbol, yo quería jugar con un 10. Bueno, ya no puedo jugar con un 10. Ahora tengo que jugar con dos cincos. Yo te creo todo lo que me estás diciendo. Pero no había miedo, Randa. No había frustración. Nunca te dijiste, bueno, ¿y por qué yo? Y en este año, cuando tengo tantas cosas positivas, nunca dudaste nada. Y vos habías hecho deporte, comía saludable. Sí. Bueno, me había descuidado bastante. Había andado mucho en bici para época de Juegos Nacionales. Y cuando comencé a trabajar en 103, después de que un accidente en bici me dejó fuera de todo, comencé a hacer todo lo que no hacía. Entonces, ya trasnochaba, ya comía 10 horas. Entonces, por eso fue que gané la cantidad de peso que gané durante todo ese tiempo. Porque dejé de hacer toda la práctica deportiva que hacía en su momento. Pero yo nunca, no era quien para decirle a Dios, ¿por qué yo? ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios parte de su plan perfecto? Ni podría decir, esto me pasó a mí. No. Esto me pasó para mí. Es muy diferente. Es cuando, vos no puedes decirle nunca nada a nadie de que esta situación me pasó a mí. ¿Y por qué no te va a pasar? No, no. Dele la vuelta y diga, esto me pasó. Esto pasó para mí. Porque son las reglas del juego que yo voy a poder sacarle el provecho. Entonces, sí, yo ya había perdido peso. Y lo vería como una, como una ventaja. Para no volver a descuidarme. Para ojalá más adelante retomar y poder andar en bici cuando tuviera luz verde de los doctores para poder andar en bici porque estaba muy mal en ese entonces. Lo vi de esa forma. Y el gran problema, yo solamente tenía un problema. ¿Cómo le explico a mi gente? ¿Y cómo fue? Fue muy interesante. Mami, lógico, ya sabía que iba a ponerse un poco más sentimentalona. Papi un poco más. Controladito. Papi más controlado. Nada más me dijo, ¿usted se siente bien? Yo, sí. Es lo único que importa. Mis otros hermanillos lo aceptaron muy bien. Siempre hablo de Carlos. Carlos que es el más duro de todos los hermanos. Carlos fue el que me tiró el teléfono, ni siquiera pudo hablar conmigo. Fue tal el impacto que él recibió que me dejó hablando solo, me tiró el teléfono. Siempre me marcó muchísimo. Y con Angélica yo le dije, la vida va a continuar exactamente igual hasta donde llegue. Que no sé si es mañana ni pasado mañana. 20 años, 40 años, no sé. ¿Y ella qué te dijo? Que me iba a apoyar siempre. Que me iba a apoyar toda la vida. Y lo más interesante es que sí, había un sentimiento pesado en la casa. Y recuerdo una vez que iba a ir a ver a la baby. Era un domingo. Iba a ir a la casa Angélica. Y estaban todos en la casa. Muy apesadombrados. Y me habían hecho leña. Porque sí estaba bastante demacado, ¿no es cierto? Y yo les dije, ma es, yo no me voy a morir mañana. Se los puedo asegurar. Y sepan de una vez, somos seis hermanos en total, que uno de nosotros va a tener que ir a enterrar el resto. Y puedo ser yo. O sea, no nacimos para franquicia, no, no, no. Es parte de la vida, es parte de esa evolución. Uno se va a quedar solo. No sé dentro de cuánto tiempo, pero uno de nosotros va a tener que ir a enterrar al resto. Y puedo ser yo. Así que maticemos esto como si fuera verdad el último día que tenemos de estar acá. Y eso me imagino que ha ayudado muchísimo a la familia desde el día de uno. Y ve que estamos hablando la cantidad de años que ya han pasado y en condiciones diferentes. Voy a repetir el diagnóstico. Y yo lo hago con forro porque yo no me lo puedo aprender como lo dijo Randall. Verá, esclerosis sistémica progresiva con lupus sistémico eritomatoso y artritis reumatoide. Ese es el cuadro original. Hay una diferencia clarísima entre qué es la esclerosis sistémica y qué es la esclerodermia. Ambas afectan el colágeno, pegamento natural con el que se unen las células, pero la esclerodermia afecta la piel, la dermis. Entonces, las personas que tienen este tipo de esclerosis, la piel es como esta mesa. No se arruga, no va secándote completamente. Exactamente. Eso es la esclerodermia. Este mismo efecto de esclerosar, de cicatrizar en esclerosis sistémica afecta los órganos internos. Entonces, afecta hígado, corazón, pulmones, tránsito esofágico y todo esto. La última enfermedad esa que tienes que sumarle, una primilla lejana que llegó hace tres años, fue el síndrome de antifosfolípidos, donde la sangre de antifosfolípidos, la sangre de la nada te coajula, se seca. Entonces, eso me dio una trombosis cerebral hace cuatro años, cinco años. Más o menos, que era otra de las cosas que, bueno, íbamos a mencionar más adelante, porque recordamos que esa parte también fue muy impactante. Interesante decir, pues impactante. Si querés, ahorita podemos hablar de ella, pero devolviéndonos al cuadro y al diagnóstico, ¿cómo se convive con esto? ¿Cómo haces vos para que en todos tus procesos de vida personal y profesional, vos seguís haciendo una vida, básicamente, o lo que uno ve normal, Randall? Yo pienso que lo más importante es no darle ningún lugar especial a ese problema. Es más, yo ni siquiera lo menciono como una enfermedad, yo siempre lo he dicho como el problemilla. El problemilla que está ahí, que me dijeron cuáles eran las reglas del juego. Y lo más importante, y por eso es que estaba tan contento después del diagnóstico, era que ya sabía cuáles eran las reglas. Entonces, si ese es el paquete, si esto es lo que está sucediendo, tenés que sacarlo adelante. Esto no puede ser una excusa. Más bien tiene que ser una razón, una motivación para intentar ganarle y tratar de sacarlo adelante. No solamente por un título personal, porque también tengo muchas otras cosas a la par. Tenía el sueño de formar una familia, de estar con mi baby, de triunfar. Para lo que la gente crea que es triunfar o no triunfar. Yo quería, para mi cuenta, triunfar, salir adelante. Pero en el camino, si ese testimonio, si esa forma de dejar y creer firmemente en que existe este plan perfecto de Dios, le podía servir a alguien, a una persona que sea, una sola persona, a salir adelante, la meta iba a estar cumplida. Ese era mi plan. Cuando vos hablas del plan perfecto de Dios, ¿cómo entender esa perfección en tanta imperfección? Si me perdonas el término. Por supuesto. En este combo, en este bingo, en este cartón lleno, ¿cómo entiendo el plan perfecto de Dios? Yo siempre he pensado que Dios tiene un sentido del humor muy pesado. Tiene un sentido del humor muy interesante. Y su plan es perfecto porque no creo que nada pase porque sí. Es un tema de fe. No creo que sea una casualidad que a ustedes dos se les antojara. Mira, no tenemos, nos cancelaron 20 invitados ya, tal vez 21. Llamemos a Randall. No, no, no fue así. Ese madre tiene un toque de tipo y puede ver un rato. No, 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 no. Al contrario. A lo que hoy es eso. Porque es parte de un plan perfecto. No es una casualidad. No fue una casualidad que en aquel momento cuando hicimos aquella entrevista, llegara Charlie Williams después de tanto tiempo y lo saludara y pasara un montón de cosas que pasaron después. Para gente que no conocía tal vez eso, no se había dado cuenta. Es que para la revista hicimos la historia de Randall y fue muy impactante. Sí, sí, a la gente le llamó la atención. Porque la gente, y creo que nosotros todos podemos vivir de imágenes. La imagen es clave. No te compras una blusa porque no te gusta. Es porque te gustó la blusa. Entonces no consumís X producto o X cosa porque no te atrae. Entonces la gente que nosotros que tuvimos la gran oportunidad y tenemos la gran oportunidad de trabajar en medios, nos ve o nos escucha, cree que todo es de color de rosa y está muy lejos de la realidad de la gente. No, al contrario. Que tenemos vidas perfectas. Y estabas en dancing, que sale todo guapo, Randall, así todo guapo. Y además con esa potencia de voz y esa personalidad. O sea, ¿y quién podría imaginar que detrás también puedes estar en una crisis? Porque iba a preguntarte eso, Randall. Hablamos de convulsiones, hablamos de fiebre, de que a veces sentís como arretonamiento específico en ciertas zonas, el dolor físico, la hipersensibilidad que mencionabas. O sea, y son crisis que pueden aparecer en cualquier momento o son detonantes. En cualquier momento. No es que hiciste algo y se te detonó la crisis. Pero ¿cómo haces? ¿Y cómo haces como para enfrentarla y seguir haciendo tu día a día? Yo trato, cada día es como una batalla diferente, es un partido diferente. Yo trato en la mayoría de los casos de ganarle. O salir tablas, salir empatado. Que llega al final del día y decís, hoy pude salir con todo esto, me fue muy bien, estuvo genial todo. Ahí estamos tranquilos. Hay días en que me va a ganar. La enfermedad va a ganar. Y va a ganar bien ganado. ¿A qué te referís con eso? En que es imposible hacer algo. En que simplemente no puedo. El dolor, las molestias. O sea, no hay que parar de la cama. No puedo. Es imposible. Tengo que salir o al hospital o tengo que resetearme como yo suelo hacerlo con todas las cosas que tomo. Es imposible. A veces mi esposa entra al cuarto y siente que el cuarto es un sauna. Por la fiebre que tengo. Y ella sabe perfectamente qué es lo que tiene que ser también. Trato de no quejarme. Pero sí yo siento que a veces sí me gana. Y me gana bien. Y tengo que, dentro de esa deportividad que existe, darle la victoria a la enfermedad, al problemilla. ¿Qué haces en esos momentos? A esperar. Porque me imagino que son los momentos más duros. Sí. Internos. Randall con Randall. Sí, pero ya sé qué es lo que viene. Ya sé qué va a pasar. Y que al final del día va a ser una pasada dura, complicada. Voy a salir adelante otra vez. ¿Cómo se convive con eso que sabes que puede aparecer en cualquier momento, Randall? Es parte del juego. Es parte del juego, Adri. Hay una anécdota que tengo y es, había unos invitados en la casa. Invitados del trabajo de mi esposa. Y yo, estábamos pasándola muy bien, tomando café en la tarde y los pancillos y cosas. Yo hice agarrar el coffeemaker, acércate que el coffeemaker está ahí. Hice agarrarlo y de aquí no pasó. Ya no tenía fuerza ni siquiera para mover eso. Entonces, yo me quedé tranquilo. Me dolió muchísimo la muñeca. Me dolió todo. Lo dejé ahí. Volví a mi esposa y le dije a ellos, tengo que subir un momento. A como pude, subir las escaleras, llegué hasta el cuarto arriba y ahí quedé listo. Algo tan sencillo como que a nivel de fuerza le sentís, ya no me dio esto. Por más de que intenté hacerlo, no viví en el coffeemaker, ni siquiera pude levantarlo para servirme café. Ya sé qué es lo que viene. Y vos te adelantas a los hechos. En el Banco Popular, trabajamos por y para todos los costarricenses. Como institución, fomentamos el bienestar económico, financiero, social y ambiental. Ingrese a bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Cuando vas subiendo las gradas, vas diciendo, ¡ay! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Sí. Pero aquí es donde, Adri, la maravilla y el poder, y es que no es romantizar el amor. Es que ahí es donde, Angélica, yo me imagino que cuando vos decís, si me siento mal es parte del juego, y ella es parte del juego. ¿Y qué hace? O sea, ¿te dice, Ram, tranqui? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿Llamamos a alguien? No, no. Yo te hablo cualquier cosa. Voy a quedarme un rato ahí y ya sé qué tengo que tomarme, qué tengo que hacer, qué tengo que inyectarme. Y yo me la juego solo. Pero ella está siempre ahí. Ella es clave. Sabe perfectamente cómo funciona el problemilla. No pudiste haber escogido mejor compañera. Dios es maravilloso con eso. No, solamente tuve una novia en mi vida y es ella. Y desde ya hace 33 años estamos juntos. ¿Cuántos fueron? 13 años. Es que jalamos 13 años. 13 años. Y acabamos de cumplir 20 años de casados. 20 años de casados. Te recontraconoce. Totalmente. Y te recontra, reama. Creo que sí. Creo que me ha aguantado. Bueno, y de esa relación también nacieron dos maravillosos hijos. Sí. Y yo he conocido desde que estaban chicas, bueno, desde que ella estaba embarazada. De acuerdo, desde que Angélica estaba embarazada del primero. De Mati. ¿Verdad? ¿Qué significa eso también? Porque me imagino que entre este motor de emociones y de impulsos, ellos son pieza clave. Sí, son geniales. Los dos son muy diferentes. Es muy curioso porque cuando vino el nacimiento de Mati, uno de los planes nuestros era no tener hijos. Queríamos estar juntos siempre nosotros. Ese era el plan. Bueno, son los planes que vos vas armándote y tus sueños apenas empezando a casarte. O sea, demos vuelta, no tengamos un tipo de compromiso tan grande como tener hijos y esto. Disfrutemos, tengamos tiempo nosotros y cosas. Un día, por cierto, para mi cumpleaños, yo caí en una crisis que me obligó a estar en el Calderón Guardia cinco días, seis días. De hecho, pasé mi cumpleaños internado. Este, y cuando regresé a la casa hablando con Angélica, Angélica me dijo, ¿recuerdas que habíamos pensado no tener hijos? Pues yo sí quiero. Porque va a haber un momento en que vos vas a tener esas crisis y ya no vas a regresar. ¿Y con qué me quedo yo? Con tu bici, con el tele, con el play. ¿Lo dijo así? Sí, tal cual. Y dijo, y quiero que esos anillos que vengan sean idénticos a vos. ¿Y qué pensaste vos cuando ella te dijo eso? Ja, que mate, no hay nada que hacer. Ustedes saben así de franco, de sincero. Es que así funciona. Es que no puedes, hay cosas que no puedes poner anestesia. Hay cosas donde no funciona la anestesia y la decoración para el alma. No, las cosas son tal cual. Estas son las reglas del juego. Así es como estamos. Y yo le dije, tenés toda la razón, pero en un momento en que yo, de fijo, voy a tener esas crisis y lo más seguro no va a salir. Es muy viable, puede pasar. ¿Pero qué significa para vos vivir así al límite? O sea, porque estás diciendo que en cualquier momento una de esas, o sea, perdón, a mí sí me impacta mucho. No. Y les admiro profundamente a los dos, pero a mí sí me impacta mucho eso de que decís que en cualquiera de esas crisis puedes quedar. La muerte tiene tan segura su ventaja, Adri, que nos da una vida, su victoria. La muerte tiene tan segura su victoria que nos da una vida de ventaja. Porque sabe que va a ganar. ¿Cierto? Bueno, entonces no puedes aferrarte. Regla número uno, no aferrarse. No puedes aferrarte. Prohibido aferrarse. No se puede. Incluso hasta con nuestros hijos. Ve la historia, que es curioso. Y uno va aprendiéndola. Son prestados. Mati va a ver un momento en que ahorita, que tienes 15 años, le encanta andar con nosotros. Y disfrutar con nosotros y salir con nosotros. Lo llevé a ver conciertos y fuimos a todo lado. Ahorita que viene Peppers, Red Hot Chili Peppers me dijo, papi, voy a ir con unos compas al concierto. Y me banqueó. Gracias, papá. Me banqueó, o sea, el mamá va a ir con sus compas y yo no voy a ir al concierto de Peppers porque el mamá va a ir con sus hermanillos. Me duró nada. Así pasa. 15 años. Ese mamá va con su novia a formar su familia, papi, mami, nos vemos, ahí hablamos de vez en cuando y yo le mando un mensaje. Es parte de esa naturaleza. Ni siquiera puedo oferrarme para con ellos, no puedo oferrarme entonces mucho menos con mi vida. Y buscando muchas cosas de Randall, en Qatar, estás feliz, todo bien, guau, chico, chico. Bueno, el 7 a 0 me imagino que no fuimos muy felices, pero seguimos la vida, salió el sol de nuevo, más o menitas. Y te resbalaste. O sea, ¿cómo fue? Ay, qué onda. Se me fue la otra rodilla porque ya en el 96 se me había ido el cruzado anterior de la rodilla izquierda. Esta vez empató, empató la derecha. Y ahora se fue la derecha. Sí, pero miras que fue muy interesante volarme la rodilla como me la volé. Porque yo supuse, de cara a los 50 años, que el proceso de recuperación iba a ser más difícil. Le tenía pereza a eso, que iba a sufrirlo un poco más. Y no, me fue muy bien. Pero allá en el hospital de Qatar te... Me atendieron muy bien. Y vos pensabas que eso iba a tener como alguna consecuencia o vos dijiste, no, no, fue nada más como un... No, no, desde el momento que me pasó, yo dije, me volé el cruzado. Y ya sé que son... Y fue un dolorzazo. Sí, sí, sí. Y me quedaba a trabajar esa noche, tenía que trabajar esa noche, tenía que salir en vivo esa madrugada. Al día siguiente del partido por el tercer lugar, sí no fui al estadio. Pero sí me fui a la final. La final sí la cubrí igual y tuve el programa de la noche. ¿Con qué? Con unas muletillas que me dieron en el hospital. Y te regresaste y aquí sí tuviste que someterte a una persona. Me operaron el 6 de enero. El 6 de enero. Y dentro de esas cabezonadas y de esas formas de estar dudas de ser, con 5 semanas de haberme puesto el cruzado, hice el gran fondo de André Amador. Perdón, voy a decirlo muy... ¿Lo puedo decir? O sea, me perdona, me perdona. Me estás jodiendo. El gran fondo tenía, es que tenía además un compromiso grande comercial que necesitaba honrar por un tema de responsabilidad. Y el gran fondo tenía tres distancias, Orotina, Jacó y Quepos. Por estos compromisos de cobertura que tenía que hacer del gran fondo, que ya estaba todo arreglado, lógico, nada más iba a llegar a Orotina. Pero con 5 semanas de operado, lo hice. ¿Y qué era en tercer lugar? Oíme. Subí al podio. No, en serio. Subí al podio. Cuando les dije... A punta de maña, eso sí. Que era un gigante. No, no. Y además que esa operación fue el 6 de enero. Y ve el poco tiempo que ha pasado y vos andás como si nada. Cuando uno sabe que ese tipo de operaciones te requieren al menos 6... 7 meses. 6, 7 meses de recuperación para estar, digamos. Sí, 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 porque es un implante. Ese semitendinoso que te ponen en vez de ligamento tiene que acostumbrarse a que es un ligamento. Y el asunto que tenés de que la sangre te coagula no te afecta. No, miras que eso fue muy interesante también porque yo estaba anticoajulado para el viaje. Porque el viaje es muy largo, ¿no? Tanto tiempo en el avión te puede afectar. Ajá. Entonces estaba anticoajulado. Cuando me lesiono, cuando me lesiono, sigo anticoajulado. De ahí la cantidad de hematoma tan grande que tenía en la rodilla porque al romperse el ligamento hay mucha sangre dentro. Entonces había que sacar mucha sangre de la rodilla. Pero era por mí, por ser anticoajulado. Regresé, no me anticoajulé de vuelta porque sabía que me iban a operar en cualquier momento. Sí. Entonces los doctores, sabiendo todo esto que vos le dices en su momento, si dijeron, Randall, no te tocamos. Estando en sala de operación, no te tocamos hasta ver cómo estás anticoajulando en este momento. O sea, cómo estás coajulando en este momento. Sí, 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 sí. Vamos a hacerte una pregunta que es muy importante. Y creo que va a ser de una gran inspiración para muchas personas. Dos cosas. Una, ¿cuáles son las palabras que jamás se le deben de decir a una persona que esté pasando por alguna situación de salud? ¿Y qué es lo que jamás una persona que esté pasando por una situación de salud, como te toca a vos, se debe decir a sí mismo? Para mí son claves. Nunca vas a decir, qué pena, o pobrecito, o lo siento mucho. Jamás. Nunca decirle eso a una persona. No, no, no. Y para vos mismo, si alguien te lo dice. O qué lástima. No, no, jamás. Cero. Nunca. Lástima nada. Pobrecito, menos. O lo siento mucho. No. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué necesitas? Estás bien, ya viste a tal persona, ya tenés otro diagnóstico, ya lo que sea, pero nunca el pobrecito y el que pena. Esas etiquetas. ¿Vos las vomitas? No puedo yo. Yo no puedo con las etiquetas, además. No las toleras. No, 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 no. Eso son sentimientos que tal vez son arrastrados de generaciones anteriores porque sonaban, porque eran empáticas, porque... No, eso son grilletes, son ataduras. Ni en el escenario más extremo. Nada. El pobrecito, cero. Cero. Nada. Porque no sos quien para interpretar qué está pasando con esa persona, ni cuáles son sus planes y sus deseos. Es un país libre, es decir, es un mundo libre. Si tu diagnóstico es que eso es lo que te va a llevar a la tumba, bien, déjatelo. Vas a durar dos meses. Listo. Y te va a llevar la trampa y en dos meses estamos cafeteándote. Sin problema. Si eso más bien se convierte en la motivación para enfrentarlo, para tirar abajo los autores y los estudios y lo que dicen y lo que ha representado los antecedentes y diagnósticos anteriores, esa va a ser tu herramienta para traerte abajo esa teoría. Eso depende de qué tan fuerte mentalmente sos y cuánto querés hacer. ¿Has hablado con tus hijos de la enfermedad? Sí, cuando viene el síndrome de antifasolípidos, que pasó una semana internado, él tenía seis meses de haber nacido, cinco meses, una cuestión así, más o menos. Y recuerdo que la baby quería ir a verme al hospital, quería ir a verme al hospital donde yo estaba internado. Yo le dije, no, jamás, aquí no vas a venir nunca. Esto no es Disney, esto no, estoy internado en el San Juan de Dios. Hay un baby recién nacido en la casa y no, Mati quería ir a verme. Y Mati decía que, ¿por qué? Mati, mucho más grande, me decía, papi, pero ¿por qué estás en el hospital? Ahora es más sencillo, no tienes que ir a hacer fila a un teléfono público a hablarte con tu gente, no estás con el mensaje, con el whatsapp. Entonces yo le decía a Mati, Mati, vea, ¿por qué estoy aquí? Vos viste que estaba mal, ¿verdad? Sí, papi, yo vi que estaba muy enfermo. Ok, si a mí me da una crisis peor estando en mi cuarto arriba, ¿vos me vas a alzar y me vas a llevar hasta la sala? No, entonces me dice, no, papi, no puedo. Ok, ¿y mami? Bueno, no creo que tampoco podríamos. Bueno, si a mí me pasa algo, aquí estoy en el lugar donde necesito estar. Y aquí me van a controlar para estar muy bien. Yo si quiero con mis hijos algo, quiero, eso sí es un anhelo, que no me recuerden como una persona que pasó quejándose todo el tiempo y que estuvo enfermo todo el tiempo. Que le digan, ¿y tu papá? Ah, ese mal estaba muy enfermo, ese mal estaba hecho pedazos y pasaba quejándose y que... No, 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 creo más bien que piensen lo diferente. Que enfrentó X o Y problemilla, lo sacó adelante hasta que ya no estuvo más. En el Banco Popular trabajamos por y para todos los costarricenses. Como institución fomentamos el bienestar económico financiero, social y ambiental. Ingrese a bancopopular.fi.cr. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Es una de las personas más fuertes que yo conocía. Sí, 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 por supuesto. Sí. Y es una fuerza interior tan impresionante que a mí me contó Pajarito, dirían antes, que si tiene que llegar arrastrándose al gimnasio y tal vez un pie y otro pie y pongo uno y pongo otro, pero llega al gimnasio y no le pide al entrenador, perdón, tráteme con un poco más de suavidad. No, hola, aquí estoy. Pues sí, el Dita está duro, pero vámonos. Ando en crisis, pero aquí estoy. Ando, exacto, ponchado, ponchado. Pero ve lo que estás diciendo, Liz. Hay veces que sí llego muy mal y puedo llegar hasta incluso con fiebre y todo. Pero cuando termino de hacer la sesión y saber que le gané, me compré algo más para mí y pude vencer eso, me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Qué más lección de vida, qué más, qué más le podemos pedir a este programa, a este episodio tan especial con Randall Vargas, que abre su corazón y especialmente abre su vida. Nos habla de una manera tan abierta, tan especial de, sí, un diagnóstico, pero se queda en eso. Como dijo él, desde el momento uno ya sé lo que es. Y quiero decir, Adri, que el día que tomamos café vos y yo y que decidimos hacer un podcast por personas como Randall, que ya Dios se había anticipado y él ya sabía que ibas a estar aquí hoy, es que vale la pena ese café que Adri y yo nos tomamos y que decidimos hacer el podcast. Y si, como dijo Randall, con una sola persona que logre sacar de este episodio un mensaje de inspiración, de motivación, de esperanza, de esperanza a esa enfermedad que usted tiene o esa enfermedad que esa persona querida tiene, dígale, ¿sabes qué? Yo te voy a enfrentar, yo te voy a enfrentar. Esa es la idea. Dios tiene ya ahí apuntadito el día y la hora, pero si ese día y esa hora yo puedo evitar que sea en este momento, por mi convicción, lo voy a hacer. Esa es la idea. Gracias, Randall. No, Liz, gracias por la invitación, Adri. Qué gusto. Bellísimo, bellísimo. Te quiero mucho. Igualmente. El estar con vos en este episodio. Recuerden que las plataformas son gratuitas por dicha. Sí. Enhorabuena. YouTube, Spotify, Apple Podcast. Chicas, si usted dice esas, no me suenan mucho, entre y en el celular usted descarga el Spotify y ya. O le dice como a mi hija, mi amor, ¿cómo era el asunto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y punto, porque esto es gratis, la esperanza es gratis, la fe es gratis, pero es que hay que creerla, es que hay que agarrarla y así es como se hace camino. Muchas gracias por habernos escuchado y visto. Compártala, compártala, invite a otros a escucharla porque vale la pena. Gracias a todos. Chao, chao. El podcast Contanos tu historia con Adri y Liz es presentado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construir bienestar es nuestro propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!